Si eres una bruja hechízame Hazme olvidar tu ojo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Si eres una bruja hechízame Solo hechízame Solo hechízame Me vas like no Solo hechízame Solo hechízame Solo hechízame Llévame a donde estás Me tiene muy mal esa piba No estoy pensando todo el día Si la cara de sus ojos, su labial rojo No guardan su paso de adidas Baby dime que eres mía Por más que sea mentira Nunca te lastimaría Quiero que me enseñes los trucos que guardas ahí Si no te trata como debe, entonces ven a mí Me gusta más que el día en el que te conocí Si eres una bruja hechízame Hazme olvidar tu ojo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Solo hechizame, solo hechizame Solo hechizame, me va, I'm not Solo hechizame, solo hechizame Solo hechizame, llévame a donde Es una chica calmada, just timida y desconfiada En la intimidad a mí me llama pa' que se lo dé Cuando me miro a la cara, supo todo lo que guardaba Y de la noche a la mañana me hizo enloquecer Creo que tiene un ex, pero a ella verte interesa En la llama para buscarla, pero ella nada quiere saber Y déjame ver, esa baby face Ni yo sé cómo me tiene todo a ti Siente una bruja, hechizame, me Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Yeah, yeah, yeah Siente una bruja Hechizame, solo hechizame Solo hechizame, me va, I'm not Y solo hechizame, solo hechizame Sarechísame, llévame a donde estás